La Municipalidad de Antonio Ante este viernes presentó oficialmente la Agenda Cultural de Fiestas por los 77 años de cantonización, mismo que comprende alrededor de 60 actividades hasta el 8 de marzo. De orden cultural, cívico, musical, artístico, gastronómico, deportivo y textil. Según manifestó Fabián Pozo, alcalde de Antonio Ante, la programación de fiestas se realizó en base a los aportes y recomendaciones de la ciudadanía. Hay una continuidad de gestiones de actividades que por la ciudadanía recogido con ese deseo de la ciudadanía se viene emprendiendo. Quiero hacer una felicitación a la Comisión de Fiestas por haber tomado con la mayor responsabilidad este tipo de actividades. Para el desarrollo de las fiestas de Antonio Ante, la Municipalidad invirtió 114 mil dólares. Entre los eventos más destacados está la Expoferia Atuntaki, misma que ha cumplido con las expectativas de la organización. Hasta el momento se han vendido el 90% de los stands. Lo único que nos resta es unos pocos del área de servicios varios, ya que artesanal, textil y gastronómico tuvieron una venta como siempre realmente rara. Una vez detallados los eventos del programa de fiestas, la Dirección de Comunicación expuso las piezas audiovisuales que se usarán para promover el aniversario de cantonización. 77 años de cantonización nos fortalece, avanzamos y nuestra historia y tradición nos hace grandes. Les invitamos a toda la ciudadanía del cantón, a todos los turistas, a todas las personas de la provincia de Inbabura, de la región norte. Aspiramos de que vengan para acá unas 200 mil personas a visitarnos de todo lo que es las festividades. Hay eventos que son sumamente importantes, como la Expoferia, Minuto Cívico, las reglas por siempre, las comidas típicas que tenemos, el desfile, la sesión solemne, de tal forma que la gente se va a sentir muy complacida. Con esto en Antonio Ante ya se viven las fiestas de aniversario, mismas que tendrán sus eventos más fuertes durante el feriado de carnaval y se extienden hasta el 8 de marzo. Con imágenes de Diego Martínez en Antonio Ante, Paolo Ponce, Prisma Informativo.